Hola amigas, amigos, bienvenidos al canal. Hoy miércoles 19 de agosto de 2020 cumpliría años el querido Roberto Sánchez más conocido como Sandro, entonces quería mostrarle los lugares donde Sandro dejó su huella, así que si sos fan quedate mirando y si no lo conoces te cuento que Sandro fue algo así como el Elvis Presley argentino, fue el primer artista latinoamericano en tocar en el Madison Square Garden y al final del vídeo les voy a repetir una frase que dijo Sandro de por qué era el secreto de su éxito. Bueno y uno de los lugares donde dejó su huella sin duda el querido gitano como también le decían es en la zona de Tigre, ahí en una de las islas filmó su película Muchacho y se convirtió esa casa donde filmó en un sitio de interés turístico. La casa se encuentra a orillas del río Sarmiento frente al restaurante El Ciervo Rojo y la lancha aparentemente sigue en actividad, pertenece a la compañía interisleña y la lancha colectiva se llama Ángela Madre. Otro de los lugares donde también dejó su huella Sandro es en el conocidísimo castillo de Sandro, era una vieja casona que a Sandro le gustó y bueno él la remodeló, la diseñó él con forma de castillo y básicamente ahí trabajaba, tenía su oficina, era también como su sello discográfico y el lugar donde grababa sus temas. Se dice que también ahí la conoció a su última mujer Olga Garaventa y ese castillo pasó a ser un bar temático gracias a la idea del hijo de Olguita en convertirlo en un bar, ahí podés ir a tomar algo, funciona de lunes a viernes, sábados y domingos no está. Como es un bar temático te vas a encontrar con la bata roja de Sandro que usaba tanto, algunos de sus instrumentos y también muchos de sus cuadros así que si les gusta fuera de la pandemia quizás pueden ir a dar una vuelta. Y también lo que encontré fueron varios murales, miren qué lindos que están, acá les dejo los murales y sus direcciones así se dan una vueltita. Y sin duda uno de los lugares también más visitados por los fans es la Casa de Sandro, ahí en la calle Antonio Beruti al 200, ahí es donde está el famosísimo paredón de Banfield. Yo me acuerdo hace un tiempo había salido con un chico de Banfield y lo primero cuando me dijo que era de Banfield lo primero que le dije ¿Conocés la Casa de Sandro? Sí, bueno me llevas y bueno ahí me saqué estas fotos, miren es un paredón enorme, solo tiene la entrada tipo portón y una puertita sencilla y arriba se ve que sobresalen unos pinos y adentro es una casa super divina. Y también como siempre en mi canal pongo estatuas, me encanta poner estatuas, Sandro tiene tres estatuas que encontré una es en Valentina de Sina, yo tengo un video al respecto que fui a ese paseo de Sandro, es un paseo peatonal de una cuadra se puede visitar hasta las 7 de la tarde y allí tiene una estatua y también tiene varios afiches con los nombres de sus películas en los comentarios voy a dejar el link que ahí les dice bien dónde está y cómo llegar y qué colectivos tomarse todos los 19 de agosto uno de los lugares que es un punto de reunión es en ese paseo otra escultura o estatua que encontré, bueno también tengo un video que es en Junín allí parece que tenía un grupo importante de fans y le hicieron una estatua en lo que es el parque municipal Laguna de Gómez y otra estatua que tiene es en el hall del cine teatro Garn Rex donde Sandro hizo tantas funciones allí en el hall hay una estatua de Sandro sentado, en una época solían sacarla a la calle y después si no como que te haces que vas a preguntar algo a la boletería y ahí está en el hall la estatua de Sandro y te podés sacar una foto yo también me saqué ahí, bueno y para los que lo quieren ir a visitar en su última morada porque como sabrán el gitano lamentablemente nos abandonó hace un poquito más de 10 años, sus restos descansan en el jardín de paz Glorien de Long Jam, allí está enterrado, hay una pequeña placa, bueno y para cerrar el video les dejo un consejo que una vez le preguntaron al gitano el porqué, el secreto de su éxito y él dijo que cuando se le ocurría algo enseguida lo ponía en práctica, iba directamente a la acción y que su estrategia era no pensar las cosas dos veces así que bueno me pareció bueno compartirlos con ustedes porque me parece un buen consejo para la vida en sí ir directamente a la acción siempre que tengas una buena idea que sea bueno o decente porque si hoy te levantaste con ganas de ir a robarle el supermercado al señor chino o bueno no, no es una buena idea nada más, espero que les haya gustado el video, si quieren suscríbanse al canal que a mí me apoyan mucho y les dejo un beso, un abrazo a todos los que se van sumando y a todos los que siempre me miran los videos muchas gracias por tomarse un ratito de su tiempo para estar presente acá, chau ¡Gracias!